El vacío uno a uno, todos los rincones de tu agua Y a mordir con locura todos los rincones de tu cama Que nadie te diga la altura que has de volar Que somos el arte y la rima es lo que será No demos tiempo a la vida para pensar Somos ahora, ahora He cerrado tantas veces ya tu puerta Que no sé si estás dentro o fuera de esta guerra Sentimental Que nadie te diga la altura que has de volar Que somos el arte y la rima es lo que será No demos tiempo a la vida para pensar Somos ahora, ahora Para hacer que tuviera que gritar Para que entiendas que esto va en serio Que esto es de verdad Y que por una vez tengo El corazón abierto Somos ahora 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 Que nadie te diga la altura que has de volar Que somos el arte y la rima es lo que será No demos tiempo a la vida para pensar No demos tiempo a la vida para pensar Somos ahora 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 Y nada más Normal Primera Informa Mientras Vagre Mientras Más Más Nueva Más Más Rale